Hola, ¿cómo están? Pues la verdad es que hoy les tengo un super tip que acabo de encontrar. Sí tenía idea de lo importante de sus propiedades, pero no de este. ¿Y de qué hablo? Del cacao. A mí el chuchocolate me encanta, la verdad es que lo disfruto mucho, pero no como el buen chocolate. ¿Qué pasa con el chocolate? Que el chocolate lo que más tiene pues es leche, azúcar y muchas otras cosas más. Y de lo que menos tiene es cacao. ¿Qué es lo que acabo de descubrir del cacao? El hierro. De lo que más tiene es hierro. Pues yo pensaba que el hierro lo compramos en las lentejas, en las espinacas, el cacao. Y no solo eso, no solo es importante el hierro que tiene, sino los antioxidantes. Siempre se habla de los antioxidantes. ¿Qué pasa por ejemplo con el brócoli, que dicen, ese que tiene muchos antioxidantes, ¿qué es eso? Pues básicamente lo que hace es que tardamos más en envejecer. O sea que, otro tip muy bueno que tiene el cacao. Además de eso, el cacao lo que logra son conexiones neuronales. O sea, hace que nuestro cerebro funcione mejor. Está buenísimo, ¿no? Y uno más es que nos pone de buen humor. Claro, también tiene otras propiedades como potasio, magnesio, minerales, ¿no? Pero estos me parecieron muy importantes. ¿Qué es hierro? ¿Qué es un antioxidante? ¿Qué hace conexiones neuronales? Y que nos pone de muy, muy buen humor. Entonces, pues decidí comprarme mi bolsita de cacao. Además quería darles una recomendación. Este yo lo compré en Quebo, buenísima la chocolatería y después les hablaré de ella. Pero también fuimos a una tienda en donde nos explican todo sobre el cacao, que está buenísimo. Ahorita les pongo la dirección, está padrísima la tienda, es una gran experiencia. Lo mismo que esta tienda donde compré el cacao, que es cuando pruebas el chocolate es una experiencia. Bueno, entonces lo que yo quería hacer hoy es moler mi cacao. Porque ahora dicen, bueno, ok, lo tengo así. ¿Y qué voy a hacer? Porque la verdad es que el sabor es muy, muy fuerte. Entonces yo encontré varias opciones de lo que se puede hacer. Y una de ellas es que te puedes hacer chocolate, ¿no? Con leche de lactosada, con leche de soya, cuando que tú quieras le pones un poquito de edulcorante. Y con eso tienes, ¿eh? También lo puedes poner espolvorear. Entonces ya que lo vamos a tener molido, tú lo puedes espolvorear en donde sea, ¿eh? Tanto en tu ensalada, en tu hot cake, y luego hacer mi hot cake, en tu papasés, en donde se te ocurra. Entonces, a ver, es la primera vez que lo voy a hacer. A ver qué es lo que sale. ¿Qué será? Va a sonar, ¿eh? Son muy fuerte. Aquí está. Entonces, me parece que lo adecuado es guardarlo aquí. Bueno, ahorita lo guardo que lo voy a tirar todo. Y después, pues, prepararlo con lo que más se te antoje, ¿no? Tiene que ser, este, gran cantidad. Yo creo que con una cucharada está bastante bien. Y, este, pues, me cuenta qué tal ya está, ¿no? Este, gracias. Que pasen un bonito día. Adiós. 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 Adiós.